Música Hola fantasmas, el día de hoy tenemos uno de estos videos que no ven muchas personas Pero que por tanto son especiales Y especiales porque aquí solemos repartir mucho cariño entre unos pocos seguidores Que nos vemos día a día a través de nuestro canal en Youtube y las redes sociales En efecto en este video vamos a celebrar que somos 100.000 suscriptores Y estoy hablando en plural porque tu eres parte de este logro Y probablemente por eso tus saludos estarán apareciendo en la parte de abajo de esta pantalla Si, es verdad que en esta ocasión a diferencia de otros videos especiales No pedí que me enviaran saludos porque pensé que era una forma más sincera de hacerlo Y así también me ahorra un poquito de problema en la gente que suele protestar Porque no apareció su saludo en la pantalla Hay gente que se resiente pero lamentablemente no se puede poner todo en un video Sobre todo si son de poca duración Así que aquí solamente he preferido pasar mensajes al azar En monitor fantasma no hay favoritismo Y así pues ya están advertidos de que este es un video íntimo Y como amigos que han venido aquí a mi casa Les invito a pasar y a compartir un café Y esta vez si es un café de verdad Bueno y en esta ocasión como para conocernos mejor Quería contarles un poquito de mi vida privada Ahora que creo que ya se perdió un poquito esta costumbre de antaño De cuando uno iba a la casa de unos amigos o de unos familiares Y después de tomar un café o un lonche Te llevaban a un sillón y te mostraban su álbum de fotos Entonces cuando ocurría esto que era un momento de suma intimidad Tu te comenzabas a sentir recién parte de ellos Esta costumbre ya me veo que se ha perdido a través de las redes sociales Donde a veces se comparten más fotos de las que se deberían Y estas fotos a su vez son fotos fingidas Que no tienen nada que ver con cosas realmente relevantes en la vida de uno Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas fotografías de mi vida Fotografías que no ando compartiendo por ahí con nadie Básicamente solo con los amigos y con los familiares A mi Facebook en realidad no suelo subir mucho de estas fotos Porque en realidad lo uso más como un espacio de comunicación Y también tengo realmente pocos amigos que son mis familiares Gente muy cercana a mi que ya medio me conocen y saben de que pie cogeo Así que lo que les traigo ahora puede resultar una primicia para la mayoría Vamos desde el inicio Bien, esta debe ser una de mis primeras fotografías Me la tomaron allá por el año 85 Y creo que probablemente tenía un año Y también la misma cantidad de cabello que hoy Me la tomó mi padre ¿Saben? Y aunque muchos dicen que no es posible Yo creo que tengo recuerdos de ese día Mi papá era bien aficionado a la fotografía Y me había hecho una sesión en el parque Y luego me tomó esta al final en su auto Que era un volván escarabajo anaranjado Que es un modelo que me trae siempre muchos recuerdos Y que por supuesto adoro En esta segunda foto estamos mis papás y yo Antes de que naciera mi hermana Que debe ser cerca de la anterior Pero fíjense que guapa está mi mamá Mi papá no, bueno, está hecho un bárbaro igual que yo Pero mi mamá, yo regresaría a los 80 Y me enamoraría de ella, se lo juro Y además una cosa que siempre me gustó de mi madre Es que era artista plástico O sea, un artista, ¿te imaginas? Esta es otra foto que me encanta Es de aquella época, más o menos Y por ahí mi madre y yo estamos en pleno Lo que se ve atrás es un restaurante Que se llama La Rosa Náutica Que está construido sobre un muelle en Lima Porque entonces vivíamos en esa ciudad Y esta siguiente foto debe ser del año 87 Que fue cuando nació mi hermana Y ahí estoy yo en la cama junto con ella Y debe ser quizás uno de los recuerdos más emotivos Que tengo de mi infancia Porque yo recuerdo haber pedido mucho a mis papás Que me dieran un hermanito, ¿no? Entonces cuando llegó mi hermano yo estaba Mmm... Pero también ya se me pasó rápido Luego cuando comencé a sentir un poquito de celos por ella Bueno, ya son cosas de hermanos Esta siguiente foto es de un cumpleaños Creo que yo cumplía 7 años más o menos Y estamos en Piura Porque en ese momento ya mis papás se habían separado Y mi mamá, mi hermano y yo Nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela y mi abuelo Y ahí me celebraron este Que fue uno de mis primeros cumpleaños Y esto es un chiste porque estoy soplando una vela del zorro Que era por ese entonces mi héroe favorito, ¿no? Pasaba una serie por la televisión que era muy buena Y yo no me perdía ningún capítulo La siguiente foto también es un poco extraña Yo estoy ahí en un primer plano Y detrás hay una especie de robots de cartón Que yo solía construir Y siempre me decían que yo era muy creativo Porque me inventaba estos personajes Y me encantaba andar juntando cajas Y dibujándoles caras y todo Yo creía que de grande iba a ser un ingeniero robótico O algo por el estilo La siguiente foto, bueno, ya pasamos un poco más al futuro Yo no sé qué fue en esta época De repente ya no había mucho que fotografiar Pero en esta foto yo tenía más o menos unos 15 años Y por ahí estaba en un concurso de dibujo Y había pintado este cuadro que está atrás de mí Un cuadro de una playa que me gustó bastante La verdad, esto lo pinté con otro amigo del aula Pero creo que a él no le gustaban mucho las fotos Entonces sí que parecía ahí como autor único de la obra Que por ese entonces me decían que yo tenía cierto talento para la pintura Y yo quería ser artista como mi mamá en esa época Pero ya luego se me quitó y terminé estudiando otra cosa La siguiente foto, creo que es en el año que yo me gradué en el colegio Y estábamos con mi mamá, mi hermana En uno de los hoteles así como, por decirlo así, más lujosos de Piura Más conocidos que se llama el Río Verde Estábamos, creo que fue un día de la madre, me acuerdo En el que nos reunimos con toda la familia Y bueno, estábamos ahí un rato tomando sol Fíjense la camisa que tengo Una camisa con un estampado medio psicodélico Que ahora mismo podría parecer un poquito huachafo Pero entonces estaba de plena moda Y estoy seguro que si de aquí pasa un poco más el tiempo Tal como la moda retro Nuevamente va a estar de moda Y voy a estar buscándola por todos los cajones A ver dónde está para volverme a la poner Y bueno, pasamos a la siguiente foto Y esta foto ya es de mi época universitaria Esto iba a ser más o menos como en el año 2005, 2006 Y estoy en pleno con unos amigos Que eran compañeros de un grupo literario Del cual formaba parte que se llamaba Magenta En ese entonces creo que cumplíamos nuestro primer año Como grupo literario Y estábamos celebrándolo Y íbamos a hacer un recital de aniversario Y un fotógrafo de la universidad nos tomó esta foto Que es una foto que me encanta Y que siempre guardo con un gran recuerdo A ver, esta foto contrasta mucho el anterior No tiene nada que ver ya con cosas de estudios Ni con literatura, ni nada artístico Sino que más bien aquí me hallo a mí mismo En el año 2010 vendiendo autos En una especie de exposición llamada Motor Show En Lima Y estoy con unos compañeros de trabajo Esta es una de las experiencias que más me ha marcado Porque fue una época en la cual yo decidí mudarme de Piura Vender todas mis cosas e irme a vivir a Lima A ganarme mi propio sueldo Y a mantenerme por mismo A ser independiente Que era mi sueño de toda la vida Entonces me fui Y no conseguí un mejor trabajo que este Sin embargo hice muy buenos compañeros de trabajo Y aprendí pues finalmente lo que quería Que era vivir solo Y eso me sirvió bastante Y me hizo madurar un montón Bueno, la siguiente foto es una foto de mi matrimonio Quizás alguno de ustedes estaba presente Cuando yo anuncié que me casaba Que fue más o menos a principios del año 2015 Y yo me tomé unas vacaciones por ese entonces Porque me había casado Y luego me fui de Luna de Miel Y dejé algunos videos programados Para poderme ausentar todo un mes Entonces nunca les había mostrado Una fotografía de mi matrimonio Y pues aquí la tiene Saliendo con mi esposa Patricia De la iglesia Y bueno, la verdad Como dicen muchos Yo puedo decir que ese fue el mejor día de mi vida Y bueno, yo sé que puedo sonar un cliché Pero la verdad es que cuando uno se casa Uno se siente otra persona completamente distinta Y además que el momento de la fiesta De estar con los amigos De estar con los familiares Es guau Me gustaría casarme todos los años Y esta última imagen Pero no parecería tener nada en especial Es de hecho un poco más antigua que la anterior Esta me la tomé en el año 2014 En noviembre del 2014 Y la peculiaridad de esta imagen Es que es una prueba de cámara Una prueba de cámara Antes de grabar mi primer programa Como un monitor fantasma Así que esto de la cara En realidad no estaba pasando por una foto Solamente quería saber que tal estaba El encuadre, la luz y todo Porque mi cámara no tenía Una pantalla que se plegara Entonces solamente Lo tenía que hacer a ciegas Y fíjate Esto fue antes de que comenzara Toda esta aventura Y precisamente con esta foto Es con la que quería cerrar Esta colección Bueno amigos Esto ha sido todo No me queda más que agradecerles La preferencia Y también la permanencia Quédense conmigo Porque a continuación Queda un camino bastante largo Por recorrer Que si llegaré a un millón de suscriptores No sé si llegaré alguna vez a esa cifra Lo que les puedo decir es que de momento Estoy muy contento con lo que tengo Y es una locura en realidad Porque si considero que el año pasado En enero o en febrero Tenía cerca de mil suscriptores Y estaba feliz Y había lanzado un video De especial mil suscriptores De hecho he dejado muchas cosas Por seguir haciendo este canal Incluso mi trabajo Pero nada se compara a la alegría De poder seguir postiendo videos Y de leer sus primeros comentarios Y bueno Ahora que no son pocos Los que ven los videos En realidad se me hace cada vez Más difícil responder comentarios Cosa que a veces hago De vez en cuando Pero que sepan Que yo siempre trato de leer Todo lo que me escriben Por lo menos En fin amigos De nuevo y reiterativo Muchas gracias por haberme apoyado Y por haberme acompañado Todo este tiempo A continuación Quiero despedir este video especial Con una recopilación De los mejores momentos De Monitor Fantasma Nos vemos Hasta una próxima oportunidad Per áspera Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!